Colores Después de tus canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hanguear en su estilo de vida No le gusta un principiante Que sea en calle pero elegante Bebíamos hasta que tú y yo no aguanté Yo perdí un trago y ella la boté Yo perdí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide, güey, hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote No es nada, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Hazle caso si no te extraigas Cualquier problema es culpa de ella Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te extraigas Cualquier problema es culpa de ella Yo perdí un trago y ella me robó A su casa me pintó De repente me galó Y pa' siempre tú te exageras Yo perdí un trago y ella la botella Yo perdí un trago y ella la botella Baila pa' que suena el que rebote Pide, güey, hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote No es nada, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Zip, chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.